El doctor Carlos Solarte Portilla, docente de la Universidad de Nariño, adscrito a la Facultad de Ciencias Pecuarias, se inscribió como candidato para ocupar el cargo de rector de la Universidad de Nariño, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020. Más que un nombre, se ha inscrito un programa construido colectivamente, impulsado desde las bases estudiantiles y profesorales, con el propósito de consolidar el cambio. Muy agradecido con el acompañamiento, reconocimiento, gratitud y confianza depositada por el estamento estudiantil y por el estamento profesoral. Obviamente, también el apoyo, el acompañamiento de los empleados y trabajadores de la Universidad de Nariño. Este no es un proyecto personal, este es un proyecto colectivo y aspiramos a consolidarlo con el vínculo directo de quienes lo han impulsado. Viene el paso de lograr el respaldo, el voto de confianza de la comunidad académica que elige al rector y seguiremos trabajando, si así se dan las cosas, con el mismo empeño, con la misma dedicación, con el mismo compromiso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!